Hola, ¿cómo están todos? El propósito de este video hoy es porque voy a hablar del propósito de mi canal, el que la mayoría sabe, pero muchos no saben y tal vez los nuevos suscriptores no tienen ni idea. Y pues los cambios en la plataforma que voy a empezar a hacer aquí en mi canal porque van a ser más enfocados en la realidad del propósito de mi canal porque yo creo que muchas personas se están confundiendo y muchas personas se preguntan que por qué yo digo que yo no soy cartomántica o tarotista. Porque no lo soy, es la verdad. Mi profesión real es licenciada en fisioterapia, soy licenciada en fisioterapia y también soy coach de fitness y de salud y de bienestar. Coach significa entrenadora, entrenadora de ejercicios, entrenadora de nutrición. Entonces eso es algo que hago y también trabajé y también hago como parte de mi maestría lo que es la parte de terapia recreativa, que es la recreación. Ejercicios, actividades de deportes, por ejemplo, pero también manualidades como terapia. Entonces para mí este canal, cuando yo lo abrí, yo todavía no había entrado en mi maestría, valga recalcar eso. Pero hice un video especial, lo cual muchos lo vieron y estoy explicando quién soy y todos mis diplomas y todo lo que hago. Pero lo voy a volver a decir porque hay muchas personas que son nuevas y son nuevos suscriptores y pues no entienden bien qué es lo que yo hago. El canal lo abrí precisamente por mi condición del sistema inmune y fue una promesa que hice a Dios de ayudar a las personas. Aparte de mi profesión, alcanzar a las personas más allá en el mundo. Entonces esa es una plataforma a nivel mundial que es YouTube y me pareció lo más indicado para hacer esta promesa a una realidad que le hice a Dios. Y pues la promesa fue hecha porque quería tener mi salud de regreso y que estuviera estable, lo cual ha sucedido en los últimos tres años. Y yo abrí este canal casi tres años atrás, casi, porque en noviembre serían tres años de este año que abrí el canal y obviamente pues he estado estable. Me han encontrado unas lesiones pequeñas nuevas en el cerebro, pero estoy estable. Gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno conmigo y obviamente yo no hacía lecturas privadas. No me gustan, y ya lo he dicho varias veces, no me gusta hacer tarot peor de manera privada. Yo uso astrología y cuando vi este canal también empecé a enseñar a leer la carta natal. Que es lo que realmente me parece más indicado que todos debemos aprender. Porque eso es lo que a mí también me ayudó a entender lo que me estaba pasando. ¿Por qué tuve el accidente? ¿Por qué después del accidente me enfermé? Cuando miré mi carta natal y empecé a entender y empecé a estudiarla, me empecé a dar cuenta de tantos patrones que se estaban repitiendo en mi vida y que no pasaba de ahí. Empecé a hacer los cambios en mí, porque los cambios no pueden ser en otra persona. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Uno no puede hacer que una persona te ame, uno no puede hacer que una persona le dé ayuda emocional, ni que saber cómo esta persona me puede ayudar financieramente. Uno no puede hacer nada de eso, pero uno puede cambiar si a uno mismo. Y eso es el propósito de mi canal y por eso cambié el título de mi canal. Guías para crecimiento personal con SISI. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ayudarles a que ustedes crezcan como personas. Los patrones que tenemos en nuestra vida es debido a lo que nosotros actuamos, a lo que nosotros hacemos, no a lo que otras personas hacen. Nosotros dejamos que otras personas nos hagan esto o aquello. Y eso es para todos los departamentos de nuestra vida, inclusive el amor, que es lo peor. ¿Y por qué digo lo peor? Porque uno no puede forzar a nadie a que uno lo ame. Uno no puede forzar a alguien a que se quiera casar con uno. O cosas peores que he visto que no me gustan y las evito y precisamente no me gusta hacer ese tipo de preguntas. Y personas han venido a hacerme esas preguntas en la parte privada, personas que se meten con personas que están en un matrimonio. Yo soy una persona que obviamente, pues si hice una promesa a Dios, es para hacer algo que va de acuerdo a lo de Dios. Y yo sé que muchas personas van a decirme en este comentario, obviamente, capaz van a ser groseros y van a decir, ay, entonces tú sabes que eso está en la Biblia y que no puedes aceptarlo. Por eso mismo es que yo estoy haciendo un cambio en mi plataforma desde hace mucho tiempo, poco a poco le he ido cambiando para que entiendan bien quién es lo que yo hago. Yo no me dedico a predecir el futuro. Yo hago autoanálisis y doy guías para lo que está pasando ahora en el presente y máximo lo que va a pasar con los planetas, planetas el próximo mes. Y ustedes se han dado cuenta hace mucho tiempo que hablo de los planetas, por eso se llaman guías astrológicas. El tarot lo usó y lo vuelvo a repetir como un extra para poder confirmar lo que está pasando con los planetas. De que yo leo tarot, yo he leído tarot, lo aprendí desde los 19 años. Y pues nadie sabía que yo sabía hacer eso porque es algo que lo mantenía oculto porque es mi vida privada. Pero no es algo que yo me considero ni divina ni que Dios me dice pues las cosas para ayudar a la gente. A mí no me gusta decir eso porque no es cierto. Yo no siento personalmente, yo no me siento que tengo, como se dice, esa conexión con los espíritus. La verdad, por algo está en la Biblia que uno no debe hacer eso porque uno no debe predecir el futuro. Pero de que el tarot debe ser usado de una manera correcta, sí estoy de acuerdo. Una manera correcta es no predecir el futuro, sino más bien dar una guía. Por eso puse guías. Sin embargo, he evitado hacer el tarot desde hace mucho tiempo y por eso siempre hablo de los planetas. Entonces, sigo enseñando día a día, obviamente que se me ha hecho más difícil últimamente porque tengo mis trabajos de mi vida profesional. Y este canal, pues, se me complica poder bajar ahora a diario los videos porque obviamente estoy sumamente ocupada. También tengo pacientes, tengo clientes. Y estoy trabajando para la ciudad. Entonces, es duro. Es bastante trabajo. Entonces, yo quiero aclarar que el propósito de mi canal es ayudarles a ustedes a crecer como personas. No es una respuesta de sí o no, porque no hay un sí o un no. Es que quiero saber si esta persona va a venir a mi vida. Es que eso no depende de ti o del fulano, depende de esa persona. Porque tal vez esa persona realmente no siente lo mismo. Y no podemos obligar a nadie, obligar a nadie a que cambie su sentimiento. No importa lo que hagamos. Así nos pongamos de cabeza. Si esa persona no nos ama, no nos quiere, no quiere estar con nosotros, tenemos que entender eso. Y eso es algo que quiero dejar en claro. Que personas que me han dicho hace mucho tiempo, ¿por qué no habla del ex? A mí me parece algo masoquista y duro jugar la parte psicológica a una persona y decir, sí, tu ex va a venir y nunca regresa. Yo lo que recomiendo cien mil veces es que en vez de estar enfocado en el tarot, ustedes se enfoquen a aprender su carta natal. Y yo sé que muchos van a decir, ay, pero es que yo no entiendo eso. Yo tampoco lo entendía. Yo estuve siempre ligada en el sentido de la parte mística, pero yo, como hago las dos cosas, yo puedo decir la diferencia entre el tarot y la astrología. La astrología es puntual en el sentido del autoanálisis, porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a hacer análisis, nos ayuda a tomar lógica de las cosas. Es decir, ahora yo entiendo por qué esto me pasa, o por qué es que siempre recojo el mismo tipo de persona en mi vida, o por qué no me está yendo bien la parte financiera, porque tal vez estoy en la carrera equivocada. ¿Qué carrera me puede llevar? Déjame ver. En la carta natal, ustedes pueden encontrar tantas cosas de su persona que ustedes a lo mejor no sabían o que ustedes no han experimentado todavía, porque todavía no se han dado cuenta que esto es lo que yo debería hacer o esto es lo que yo debería continuar en mi vida. El tarot de ustedes no les sirve nada. La verdad, yo soy sincera y soy realista. Y por eso también tengo una nota legal en todos mis videos. Al final de la descripción, ahí está la nota legal. El tarot no se debe tomar como nada de salud ni psicológico, porque para eso hay, ni tampoco la parte financiera, porque para eso hay consejeros financieros estudiados y educados que le puede dar una buena ayuda. Y por eso a mí me gusta la astrología, porque la astrología también ayuda al autoanálisis a entender agua. Bueno, sabes que tal vez tendría que buscar un gurú o tendría que buscar, o sea, un gurú, un maestro o un consejero que me ayude en la parte financiera. Eso es lo que yo creo que necesito. Ustedes van y toman el consejo a una persona preparada. Entonces, el tarot es algo que lo deben usar de una manera ligera. Y yo sé que a muchas personas les va a disgustar que yo diga eso. Y es la verdad. Y yo sé que lo he hecho, pero siempre lo he hecho con un plan de entretenimiento. Y yo creo que las personas nunca leen las notas legales de los canales de YouTube que se dedican a eso. Yo me dedico a las guías. Yo no me dedico a educación. Educo a leer la carta natal, lo cual lo pueden ver que todos los días bajaba con funciones y funciones planetarias y todo lo que es leer carta natal. Lo pueden verificar. Porque todos los días prácticamente, bueno, hacía eso todos los días. Yo no puedo bajarlos ahora porque estoy ocupada. Pero de ahí, el tarot simplemente me he dedicado siempre a hacerlo una vez al mes. Eso es todo lo que yo hago una vez al mes, uno por cada signo. Pero también decidí cambiarlo. Y por eso quiero que entiendan bien que este canal es basado en astrología y guías prácticas de crecimiento personal, donde nos podemos ayudar a través de la astrología. El tarot es algo que debe ser usado como entretenimiento. No estoy diciendo que puede ser que no haya personas que tengan ese talento. No lo sé. Pero hasta el día de hoy, yo no he encontrado a nadie que me haya dado de manera segura a mí mis detalles en nada. De que he tenido lectores de tarot, las he tenido que me han leído a mí, a mí, y nunca se me dan. Hasta el día de hoy jamás se me ha dado una. Pero a mí me han dicho cada vez y cuando he tenido clientes que les ayudo mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo hago guías privadas, guías privadas, que pongo lectura igual porque las personas dicen lectura. Si pongo guía, entonces no entiendo. Yo no doy un sí o un no. Y antes de dar un sí, siempre doy una guía del por qué, para qué, y qué es lo que está sucediendo y darle el entorno de la situación. Y he tenido muchas, muchas personas en ese sentido que siempre regresan a mí para una lectura, otra vez, privada, guía, porque la hago más guía, y me dicen siempre, me ayudas a entender lo que está pasando. Porque de eso se trata. Ayudarles a entender el patrón. ¿De qué te sirve o qué les sirve? Disculpe, o sea, no como tú te digo. ¿De qué les sirve a una persona? Quiero saber si esta persona se va a quedar conmigo o con esa otra persona. Quiero saber por qué esa persona no me dije a mí. Primeramente, sencillamente no le puedo decir por qué esa persona realmente podría, porque estoy leyéndola a usted. O el poder entenderlo de la otra persona es difícil, porque la otra persona no es el que le está preguntando a uno. Se hace igual, pero el que se dé bien y el que no se dé, pues, también. Es algo que no está seguro. Pero cuando uno mira la carta natal, Regreso en Astrología, es algo que uno se queda anonadado de ver eso. Por eso les aconsejo que vean la carta natal. Ahora, el cambio que voy a hacer en mi canal es que de hoy en adelante las guías las voy a hacer estrictamente de los planetas. Y voy a separar el tarot. No sé si el tarot lo voy a hacer, o bueno, vaya a ser interactivos. Los interactivos, no sé si tenga tiempo para hacer una vez al mes, una vez a la semana. No lo sé, porque estoy muy ocupada últimamente. Entonces, el cambio de la plataforma va a ser, las guías van a ser estrictamente Astrología, o sea, los planetas. Y les recomiendo que los vean porque van a ser igual. Igual el que estoy haciendo todos los meses simplemente sin el tarot. Porque el tarot simplemente fue algo que añadía un poco más a confirmar lo que estoy hablando de los planetas. Entonces, yo igual puedo leer con respecto a la carta natal, no a la carta natal, pero de acuerdo a lo que está pasando con los planetas un mes, puedo también chequear con los meses de acuerdo a la astrología de los otros signos zodiacales. Entonces, puedo mirar cada signo zodiacal y relacionar cómo interactúan los signos zodiacales entre uno y el otro. Entonces, eso también es algo que va a ser algo nuevo, que lo voy a traer. Y no necesito usar tarot. Ustedes van a ver lo eficiente que puede ser la astrología. Ustedes van a ver lo eficiente que puede ser la astrología sin necesidad de tarot. El tarot, como ya digo, lo voy a hacer tal vez interactivo con guías, no sí o no, sino el por qué o para qué de una situación. O cómo resolver una situación. O sea, es una guía que voy a hacer. Voy a tratar de hacerlo de una vez a la semana para todos los signos interactivos donde ustedes escogen una carta y yo les doy un consejo de acuerdo a su situación. O sea, ustedes tienen que interpretarlo a su modo. No busquen una respuesta de un sí o un no. Para un tarot, ustedes tienen que interpretarlo de acuerdo a ustedes. De eso se trata. Y entender el mensaje en el sentido de cómo se adecua a ustedes con su situación. No busquen un sí o no porque no les va a resultar. Y después se van a decepcionar diciendo, ah, pero es que esta persona me dijo que sí iba a venir y nunca vino. Y se enoja. Porque de eso no se trata. Se trata de tomar los patrones correctos en la vida de uno. Todo es base en nuestro libre albedrío. Y cuando muchas personas han venido, la mayoría de las personas vienen y me dicen, pero todo lo que me dices hizo cierto. Pero porque fue una guía. No funcionó. Eso es lo que puedes hacer. Eso es lo que puedes hacer. Pero es dependiendo de tu acción. De su acción. Lo que tiene que cambiar. Lo que tiene que hacer. El patrón. Hay que romper el autosaboteo. Y pues, el problema es que la mayoría de las personas no entienden eso. Yo no estuviese aquí, en mi nuevo apartamento, con mi nuevo gimnasio, con mis dos, tres trabajos en mi profesión, y yéndome bien y que Dios me haya recompensado si yo no hubiese hecho lo que es el romper el patrón de autosaboteo. Yo no sé tarot, pero sí usé astrología. Eso sí puedo decir. Con el tiempo usé astrología. Porque yo ya estaba encaminada, porque yo ya sabía dónde iba dirigida. Fue mi propio libro de abedrío. Pero cuando empecé a aprender astrología, es cuando empecé a darme cuenta que estaba yendo por el camino correcto y que tenía que hacer un desvío también. Y miren, ¿me ayudó? Entonces, el tarot no realmente, si lo cogen como un sí o no, una respuesta de sí o no, no les ayuda. Es el para qué y el por qué. Esa es la pregunta que tienen que tener siempre en la vida. Y fíjense en uno, no en el resto, no en esa persona, no lo que él me dejó, que por qué él me dejó, no. ¿Por qué yo no puedo lidiar con esa situación de que esta persona me dejó en la vida? ¿Cómo puedo resolver esto conmigo misma? ¿Cómo puedo olvidarme de esta situación? ¿Cómo puedo olvidarme de esta persona? ¿Cómo puedo continuar hacia adelante? Esa es lo que tienen que cambiar. Esa mentalidad de entender que nosotros tenemos que crecer como personas para poder atraer la abundancia a nuestra vida. Les dejo un beso, mucho amor y muchas gracias. Y espero que haya aclarado muchas cosas con respecto a mi canal. Les dejo. Chao.